Esta es una campaña que está llevando a cargo ACA Salud, en conjunto con la gente del ALSEC. Arrancamos, estamos trabajando ya hace tres años en conjunto, y bueno, hemos decidido este año estar en gran parte de la provincia de Río Negro y Neuquén. Arrancamos en Río Colorado la semana pasada. Esta semana estuvimos en Villa Regina y Roca con mucho éxito, cumpliendo con todos los cupos que tenemos diarios. Y bueno, hoy estamos acá en Neuquén, en el día de hoy, y por la mañana del día de mañana, sábado, también tenemos un cupo mañana de 10 mamografías. Esta campaña tiene que ver con hacer mamografías gratis a afiliadas de ACA Salud y también a mujeres mayores de 40 años sin cobertura médica de la comunidad, en este caso de Neuquén. Por otro lado, también estamos haciendo unos estudios de pulmón, que se llaman coximetría, que es para medir el monóxido de carbono en sangre, es para ver la capacidad pulmonar, que también invitamos no solo a mujeres, sino también a gente que lo quiera hacer, especialmente fumadores. De aquí nos estaríamos yendo para Bariloche, en Bariloche vamos a estar operativamente en el centro cívico, vamos a estar el lunes, el lunes 24, martes 25, miércoles 26, y ya después ahí vamos a retomar la vuelta para San Martín de los Andes, que vamos a estar el día 27 y 28, y ya después seguimos la recorrida por Cutralcó, que tenemos previsto estar el día primero, y ya finalizando acá en la zona de Cipolletti, entre el día 2 y 3 de diciembre. Nosotros lo orientamos a personas mayores de 40 años y hasta una edad cercana de los 80, especialmente lo que es en mamografía. Con el caso del otro estudio, está para cualquier edad. Gracias. 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 Gracias.